¡Vámonos! ¿Qué les parece nuestra ciudad? Muy bonito, muy bonito. Y aparte les tocó un clima espectacular porque aquí está bien loco, ¿eh? ¡Saludos a San Luis Potosí! ¡Viva la Chiva! ¿Qué opinan del regreso final? ¡Va la banca! Sin embargo, yo creo... Ya lo queríamos. Ya, ya lo queríamos vivir bien. ¡Eh, saludos! ¡Saludos a Zona Incomparable! ¡Tenemos llegada del Valle! Y es cierto que la Chiva hermana se está guapísima. ¡Tires, tires! ¡La, la, la! ¡La Chiva! ¡Viva la Chiva! Siempre me regaño yo aquí. ¡Viva la Chiva! ¡Viva la Chiva! ¡Ándale! ¡Bienvenido! ¡Qué chifrado, qué chifrado! ¡Viva la Chiva! Antes de que comience el juego, todos se coordinan y se dispersan por todo el estadio con las banderas para lograr esa vista. Nos vamos a ir hasta Preferente Numerado del otro lado. ¡Viva la Chiva! ¡Viva la Chiva! ¡Esta cumbia buena! ¡Ánimo! ¡Saludos para todas las razas! ¡Saltillo! ¡Primer tiempo! ¡Ceros! Menos las Chivas quieren jugar, entonces les ha entretenido el partido. ¿Qué onda con los shorts de los chicos de la Chiva, el de Ponce y el de Alexis, son los barrabones, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, están muy chicos sus shorts. ¿Será cómodo o incómodo? ¿Tú qué piensas? ¡Excelente, excelente, 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 pues tristes por la derrota. Sin idea, los cambios, todo mal, todo mal organizado desde el principio. Felices con el triunfo, ya demostramos que estamos despertando y vamos puro para adelante. Que renuncie a Atena, le quedó grande el equipo, no sabe acomodar a los jugadores, metes a Conejo al último, cuando tienes más juego, que a Untuna. ¡Venga tigres con todo, vamos a! ¡Venga tigres con todo, vamos a! ¡Venga tigres con el volcán para muchachos de fuerte! ¡Venga tigres con el volcán para muchachos de fuerte!